Si me preguntan Que es lo que siento por dentro Un gran amor Y ya tú te lo imaginarás Es que en mi vida Tú eres todo lo que amé Un gran amor Y que no tiene explicación Pues yo te encontré Mi bella hermosa No paro de pensar en ti Eres lo que yo buscaba Doy gracias por tenerte aquí Por solo mirarte me llenas de gloria Por solo besar y te me elevas al cielo Eres mi necesidad Y mi complemento Y es que sin tus besos Me vuelvo imperfecto Te juro mi vida Tú eres mi consuelo Eres mi necesidad Y mi complemento Por eso quiero decirte Mil gracias Te quiero Y sabes que eres mi complemento Sebastián Sebastián Cruz Por solo mirarte me llenas de gloria Por solo besar y te me elevas Por solo besar y te me elevas al cielo Mi necesidad Mi necesidad Y mi complemento Por eso quiero decirte Mil gracias Te quiero 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 Te quiero